Pero al final me di cuenta, tú eras para mí, beso de un tonto soñador, fui para ti. Bienvenidos, banda rock and rollera, al programa A Ver A Ver A Que Horas, culeros. ¡Ánimo cabrones! Hoy sí tenemos al papá de los pollitos, pinche Danilo en persona, papi. El Danilo del Arcángel Urbano y Compañía, papi. ¡Aplausos cabrones por Arcángel! ¡Aplausos, banda! El único rockstar que va en su décimo matrimonio. ¡A la madre! Preséntate, por favor, mi hermano. Pues aquí Danilo, Arcángel Urbano para la banda. Presente y toda la bola de cabrones allá atrás. Oye, esos güeyes, ya se la está curando, güey, ese pinche. ¿Y tu nombre artístico, güey, para las fans? No, no tengo nombre artístico. No, no que Joss Cruz, güey. Joss Cruz. ¡Ah, no, maestro, ya quisiera, Joss Cruz! Joss Cruz, uno de mis grandes ídolos. ¿Y por este lado, mi hermano, quién tenemos? Pues yo soy Ezequiel, bajista de la banda de Arcángel Urbano. ¡Ah, la verga, güey! Es bajista, papi. ¿También eres compositor, güey? No, no, bueno, ahí, de repente. ¿Ezequiel Santana? No, güey. ¿Qué pura casualidad? Pusiste la rola y ya se va, güey. Amor imposible, güey. ¡Ah, muerda! ¡A verga! ¡Mamelo que se entera uno! Sí, chico, a huevo, hermano, a huevo. Yo no me lo llevo en los compones. Un gusto te agradezco, Danilo, aquí, carnalito, la neta. El gusto es mío. Sabemos que usted es decente, pero aquí es un programa desmadroso, güey. Ah, yo decente, pues no, no tengo nada. Por eso me invitas acá. Bueno, platícanos de tu novena esposa entonces, güey. No, la décima. ¡Ah, la décima! ¡A la madre! Es que, pues, tiene que ser, hay que probar varias hasta que tú digas. ¡Esta tiene mejor pensión! Hay que ver cuál genera más, ¿no? Nada más hacia los güey. ¿Cuál te mantiene mejor? Sí, sí, sí. Definitivamente, a mí, o sea, Danilo, aparte de ser, este, que lo promuevan. ¿Cómo se puede decir? Promuevan. ¡Ya me trabé! ¿De que lo promuevan? No, güey. De que lo mantengan, más bien, güey. Es que era otra palabra, pero bueno. De que lo patrocinen. Es de las mejores voces que tenemos aquí en el rock urbano. Así es, huevo. En el rock and roll mexicano. Entonces, ¿cómo están los demás, güey? Pues no escuchaste a los rotos ahorita. No, 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 no. Un saludo para Juan. Una chifliza para Juanito Roto. ¡Uh! Juanito es culero. No, pero la verdad es que sí, güey, eres de las mejores voces, lo tenemos que decir aquí en vivo y a todo color. Aparte que tocas teclado y tocas batería, no, tocas guitarra, guitarra también, güey, lo haces muy chido. Es que no hay presupuesto. Hay que tenértelas, no hay lana, no hay lana. Nunca hay gente en las tocadas. Y cuando no, güey, también tienes otra faceta donde vas a tocar y pones la pista en tu piano y cantas bien cabrón. También le pegamos a la cumbia, a la balada romántica, todo lo que nos deje, no sé qué. ¡Adiós, ¿sabes? ¡Acabó de conocer! Vamos, tú y no sé en ciencia. ¿Quién dejó meter a ese niño, güey? Oye, hermano, ¿sí tuviste una faceta con los Ángeles Azules? Ya, desde el otro pinche programa te dije. El otro nadie lo vio, güey, todavía no eres famoso, güey. El otro ya hasta lo eliminaron, güey. Sí, tres años con los maestros de Mejía Avante, de los Ángeles Azules. ¿Y cómo le hacías, güey? Pues, al principio, ¿qué te crees que… Ángeles. Jorge, el compositor, me daba unas pinches regañizas porque para cantar la rola de ellos, que es ¿Cómo te voy a olvidar? Yo, pues, como siempre he sido como que más así de imitar un poquito el estilo de Barilar y cosas así. Entonces, como yo, ¿cómo te voy a olvidar? Y dicen, no, güey, así no, es cumbia, ¿no? Que no sé qué, y me regañaba hasta que, pues, me salieron una de esas y me dieron chance de entrar. No manches, que cante, que cante, que cante. ¿Hay aquí algún alguien del linda autor? Canta, no es un cachillo, güey, de Los Ángeles, sí, a huevo. La que más te haya gustado a ti, güey. Venga. No, porque me tuerzo. De canción, de canción, de canción, de canción. Porque estos güeyes no se les... Cachillo, cachillo. Podríamos a tener pedos, güey, ¿no? Yo les saco a que vayan a venir Los Ángeles Azules. Cinco segundos y no hay copyright, no hay pedo. Amo su inocencia. Diecisiete años. Amo sus errores. Diecisiete años. Y ya fueron los cinco segundos, güey. Se les acabó, puto. Ablazos, ablazos, muchachos. No, de plano, este cabrón sí que anda, pinche Toño, ¿eh? Sí, güey, es de los... La neta, sí eres de los mejores, güey. Sí. Ahora comprendo por qué decías que el Michel Santana valía madre, güey. No, eso lo decíste, güey. Eso lo decíste, güey. Perdón, que te como un güey. Yo le mando un saludo al maestro Michel Santana. Saludote, hermano. Yo no tengo ningún pleito con él. No, yo tampoco, yo tampoco, güey. No, ni nosotros, te queremos, güey. Bueno, yo sí. Pero canta feíto. No, vamos ya a Arcángel Urbano, mi Toño. La primera rola, ¿cuál va a ser mi Danilo? Prisionero de tu amor, del disco, llanto, rices y rock and roll para toda la banda. Y que próximamente va a ser el video oficial. ¡A huevo, vámonos! Estamos en... ¡A ver, a ver aquí, hola! ¡Culeros! ¡A ver, a ver aquí, hola! A pesar del tiempo, la neta no puedo olvidarte. Sigo esperando que un día vuelvas a llamarme, porque no sé cómo hacerle entender a este pinche corazón que ya dejaste de amar. Dicen por ahí, que el tiempo curan las heridas del amor, que con dos años se olvida una traición, al parecer el tiempo de mí se olvidó. No puedo olvidar, este cariño que un día me ilusionó, aún extraño tu presencia en mi habitación, hoy me declaro prisionero de tu amor. De esos ojos, que me decían que me amaban y yo les creí. Ya que los labios, que al besarme me hacían sentir, que yo también era dueño de tu amor. Yo me decían que me decían, que yo también era dueño de tu amor. Yo también era dueño de tu amor, que yo también era dueño de tu amor. Fui para ti Lo intenté Rompí tus ojos y todo lo que hablaba de ti Quise encontrar en otros labios lo que tuve en ti Pero mi pinche corazón te aferra a tu amor A esos ojos que me decían que me amaban y yo les creí Aquellos labios que al besarme me hacían sentir Que yo también era dueño de tu amor Prisionero soy de tus palabras que me mentían y yo les creí Por tantos sueños que contigo quise construir Era un alma y me di cuenta Tú eras para mí Que solo un tonto soñador Yo fui para ti A ver, a ver, a ver, a ver Regresamos, señoras y señores, a huevos Seguimos en la fiesta, cabrones Ya nos los cambiaron, güey Por los espectritos, güey Vaya Virginia Son los, los, los que Este, staff de Los Aluches Los Aluches Preséntense, muchachos Son parte de Arcángel también, papi Sí A huevo Pégate bien el micrófono Sí, güey Agárralo chido El Danilo sí se pega chido Preséntese, hermano Álvaro Aguilar, guitarra de Arcángel Urbano Javier, la batería No, hasta la madre Eso, perros ¿Cuánto tienen ya con Arcángel Urbano? Yo llevo ya cuatro años con el buen Danilo Con Arcángel Urbano ¿Cuatro años? Cuatro años No, pues yo llevo un año No mames Y se ven bien puteados, diablo ¿Por qué, güey? Es que ese güey nos casiquea Tocadas, tocadas Y las pinches desveladas también Y luego nos casiquea El hijo de la verga Aparte ni nos deja que coman ni más El caimán No, güey quiere que seamos igual ¿Por qué crees que bajó de peso? Oye, ¿cómo es Danilo con ustedes Dentro de su giro De estar detrás del escenario? Híjoles Esa toda madre Pero tiene un pequeño defecto Que nos prohíbe beber, güey Vale, güey Vale, Verguiña Ese güey es bien pedote, güey No mames ¿No más quieres ser él? El pedo que se le olvida, güey También tenemos Ed, carnal Pero como ya tomó un chingo El cabrón piensa que nosotros igual ¿Hay ha sido Cristiano también? Al parecer creo que ya está dejando ese business Pero ya era Cristiano ¿Quién sabe si sigue? Es el reverendo Alegría Bueno, pero por lo menos les paga chido, güey Es lo que dicen Pues qué crees Nos paga con chelas Ahí es donde valió Verguiña Bueno, pero al menos les da algo, güey ¿Cómo es la convivencia, hermano? Ahora sí que fue el del desmadre Con Arcángel Urbano Bueno, yo la neta Porque tú ya llevas unos anitos No, ya llevo un ratón con el buen Danilo Danilo y este Y la neta, pues ese es chido El cotorreo antes de ir a las tocadas En las tocadas Porque hay veces que nos aventamos Tres, cuatro días En chinga O es que en chinga Y se porta chido el Danilo La neta, yo siempre lo he dicho ¿Y cómo es atrás del escenario? Por decir Si se inspira, le vale más Y se pone a cantar O una bohemia Igual, igual, no Así como lo ves ahorita Con ese güey No te aburres, cara La neta No le gano, pero cómo me divierto No, es porque es el que canta ¿Y tú, mi hermano, qué tal? No, pues igual Buen pedo Chido de desmadre Nada más lo malo Que no me deja beber Va de verguiña Es lo que le preocupa al bataco, güey Que no le dejan tomar, güey No seas cabrón Danilo, tú ya tomaste, güey Déjalos tomar, güey Oye, güey Y cuando van en carreteras Sí se pone a cantar el Danilo De ponte una rolita así Sí, güey Ahora sí que si no Si no canta ese cabrón No es viaje chido, güey Se ponen las de ¿Cómo se llaman los pinches? Los temerarios, güey No mames Ya nos tienes Acá está la madre, güey No mames No se ponen cuatro Brindis, güey Ahorita ya no, güey Como ya no toma Eso le encanta al puto Pones en cuatro, güey No, pero está Perdón, pero madre No, porque los haces salir Un poquito del rock De la monotonía No, fíjate que luego Llega el momento Que te empiezas a estresar Por el tiempo, güey Tienes a lo mejor Dos, tres tocadas El mismo día Y sale con una pinche mamá Del Danilo, güey Empieza a cambiar Las letras de las rolas Y la neta nos hace reír, güey Se te hace más relax, güey Le viene diciendo burda Le viene diciendo burda Al chofer, güey ¿Qué me hace mi hermano? Ya sabrán quién es Ya hay que armar Un pinche programa Con el Danilo Así que Se avienta Todo el pinche El cross-team Suena chistes Canta Hace de todo Este canijo, güey Oye, güey ¿Por qué no nos dicen Que está trabajando ahorita Arcángel Urbano? Mira, ahorita ya está Ya se está empezando Con el séptimo disco Del Arcángel Ahorita estos cabrones Ya están empezando A grabar ya Lo que es la nueva producción Pero pues todavía Cuelga Apenas empezaron Con los business Del nuevo disco Y pues Tiene rolas muy buenas Danilo Pero ya Yo creo que Ahorita que ya Empiece a soltar Ya el nuevo material Pues va a ser algo Más chido Siento yo De lo que se venía Dos rolas a ti Que te gusten De Arcángel Urbano Chingón machín Mira, pues yo creo Que todas Las rolas están chidas De este disco último Pues Prisionero Obviamente es La que está sonando chido Por eso decidieron tocarla Y me late muchísimo A mí en lo personal La de Añoranza Añoranza Que es una rola Que pues también Está muy chingona Me metió De rolas muy buenas Yo, híjoles A mí me gusta Me gusta su pedo Más pinche metalero Ah, también Sí, sí, sí Está refado Está refado Sí Sí El El Arcángel Urbano Danilo es un pinche camaleón Mi toño De la música En la voz Exacto Canta lo que se le da La pinche gana Qué chido hermano Y aparte ahorita El Arcángel lo veo Muy movido en las tocadas Lo veo en bastantes Presentaciones en vivo ¿No? Están moviéndose Pues mira Gracias a Dios Nos están buscando mucho Este La banda ha apoyado mucho Al Arcángel Digo Siempre ha tenido su público Pero sí realmente Ya piden mucho Al Arcángel Hoy te agarró más fuerza Que antes Y yo creo que Les están latiendo Las rolas O sea El trabajo que está haciendo El Arcángel Yo creo que Va para arriba Porque ahí se ve Es chido Es de las mejores voces Sin equivocar Me siento que Arcángel Ahorita está en su momento Más fuerte Sí Definitivamente Musicalmente Y como agrupación Y eso me da un chingo De gusto Gracias Ya nada más No lo dejen casarse otra vez Porque se pierde el güey No No Ese güey Ese güey ya Ya Llegó al límite De casamiento Ya 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 tiene que sacar Otra tarjeta Porque Ya Se acabó de condenar No 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 Muchachos Un pinche gustazo Tenerlos aquí El grupo completo Así debe de ser Así deberían de moverse Todos los grupos Completos Toño Y no nada más Este Que venga un cabrón Que venga completos Las estrellas Redes sociales muchachos La mía pues Álvaro Aguilar En Facebook Y a este Arcángel Urbano Ya oyeron Ya oyeron chicas Arcángel Urbano Rock Band Y son las Este Las del grupo de Arcángel La mía es de Álvaro Aguilar Álvaro Aguilar Y aquí la del maestro Este Arcángel Urbano Vos Arcángel Urbano Este Soy tu chile Cabrón Está como capibara Nuevo face De aquí el maestro Que te parece Pitoños Y hoy nos despedimos Que se despide el público Ahora Que se vea la ropa A ver hijos de la verga Despídanse A ver culeros Salud Vámonos papis Nos despedimos con esta rola Para toda la banda Aquí en el programa De A ver A ver A que hora culeros Esto fue Arcángel Urbano Y esto se llama Linda Muñeca Triste Con tantos problemas Que tienes Ya no quieres salir De ese rincón Donde empiezas a morir Tan bellos que son tus ojos Y están llenos de dolor Y ya hay en tu rostro Señales de desamor Estás atramada en una falsa salida Está terminando poco a poco Con tu vida Es tan hermoso tu rostro Y ahora está demagrado Todo será peor Si te sigues drogando Linda Muñeca Triste Yo quisiera ayudarte Y quisiera salvarte Dándote mi amor Grita Muñeca Triste Eres casi una niña Y estás perdida En la drogadicción Grita Muñeca Triste Pero encontrarás la vida Estás terminando Con tu vida Y te va En el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!